Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia bomba suscríbase para recibir más noticias. Nuestro titular de noticias de hoy es Handercel y Gamze Ercel usted estará muy contento. Buenas noticias de Handercel, está embarazada de nuevo, el bebé está en camino. Incluso se le dio el nombre, las redes sociales están confundidas, ¿qué está pasando? Una gran noticia ha llegado de la mano de Handercel, uno de los nombres más comentados de los últimos tiempos, su hermano Gamze Ercel está embarazada de nuevo. Y se han planteado acusaciones de que el bebé estaba en camino y el nombre puesto por sus seres queridos ha despertado las redes sociales. Entonces, Handercel se está convirtiendo en tía de nuevo. Se sabe que Gamze Ercel, que usa su cuenta de redes sociales de manera bastante activa, actualmente está de vacaciones en Dubái con su hija Aileen Mavi y su esposo Keine Ildirim. Gamze Ercel, que compartió fotos de sus vacaciones en Dubái, tenía el vientre hinchado, lo que provocó que se le diera el evangelio de Bebk. Muchas personas creen que Gamze Ercel está embarazada. Hizo comentarios después de esta situación, que hizo estallar a muchos fanáticos, hicieron un intercambio humorístico sobre el hecho de que el nombre del hermano de Blue se puso en azul marino. Gamze Ercel, que aún no ha respondido a las acusaciones de embarazo, se sorprendió por la conmoción. Muchas personas, por otro lado, han comentado que pueden faltar demasiado a la comida porque están de vacaciones. Gamze Ercel, la hermosa hermana de Handercel, quien anunció su nombre con la serie Yuna A con Maidor, anunció las buenas noticias de su amante arquitecto Keine YldRM en 2019. La noticia ha sacudido oficialmente las redes sociales. Recientemente, la hermana de Handercel, Gamze Ercel, explicó a la pregunta del bebé que se le hizo, no pienso en un niño sin crecer azul. Fanáticos del regreso de Gamze Ercel a las pantallas nuevamente, quien ha participado en producciones como Tree of Life, Crazy Lecture Holy University y Umuda Ankuf Burulmaz. Las afirmaciones de embarazo que salieron mientras me preguntaban causaron que las cabezas fluyeran, una sola acción compartida en las redes sociales conmocionó a millones. Lo dejé. ¿Qué opinas de la hermana mayor de Handercel, Gamze Ercel? No se olvide de compartir sus comentarios y pensamientos con nosotros. ¿Quién es Gamze Ercel? Gamze Ercel nació en Valquesir en 1992. Gamze Ercel se graduó de la Universidad Canacale 18 March, Departamento de Moda y Diseño Textil. Gamze Ercel, que también trabajó en el diseño de camisas para hombres, se unió a una organización llamada Miss Face of Cinema en 2012, donde fue nombrada Cinema Beauty. Participó en proyectos como Gamze Ercel, Ayata y Crazy Dersane y University. Ella dio vida al personaje del ícono en la serie de televisión Hope Does Not Get Handcapped. Gamze Ercel, que perdió a su madre a causa del cáncer, lo pasó mal. Abril-Marzo del 2019, se comprometió con Keine YLDRM, con quien ha estado durante mucho tiempo, y se casaron en abril. Handercel. Handercel nació en 1993 en Valquesir, Vandrma. Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2011 a 2013, comenzó su educación en el Taller de Actuación Tres Mota y simultáneamente trabajó como asistente de actuación en el Teatro Kat. Handercel participó en el concurso Miss Cilly Balliton of the World celebrado en 2012 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Comenzó a actuar en el 2014 con la serie Crazy Lecture Hall at the University. En 2014, interpretó el personaje de Ayatar, Selin Karahal, en la serie de televisión Ayatar, mientras interpretaba a Idil Frat, Fikret Kuskan, Ounur Saylak, Ozge Ozberg, Kinambal. En 2015, Handercel interpretó al personaje de Selin Ilmaz en la serie de televisión Hijas del Sol. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrí Malasia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Maira Iakai, Sardekan Korolu, Burku Ozberg, Sarper Arda, Meltem Gulenk, Teoman Kumbarakba y Fundailan. Todavía está estudiando con el maravilloso taller Uyghur de Kubuk, el entrenador de actores Merv Tashkan, el entrenador de directores de teatro Ibrahim Zizek entre 2017 y 2020.